Un joven de 16 años de edad murió desangrado por la garganta en el fraccionamiento Rancho Viejo de Tehuacán, Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, habría sido herido por su propio padre cuando intentaba defender a su mamá. La agraviada fue la encargada de pedir el auxilio a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar constataron que el menor ya no contaba con signos vitales. Luego del reporte de una persona que presentaba convulsiones en inmediaciones del Cerro de Guadalupe, en Cholula, se confirmó su muerte. El ahora auxilio era un joven de aproximadamente 20 años de edad que quedó tendido en la calle. Elementos policiales acordonaron la zona para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento de cadáver. Se registró un aparatoso percance vehicular en la carretera Tlaxcochignahuapan, a la altura del puente de Coacoyunga. El hecho ocurrió cuando un tráiler doble remolque cargado con madera, perdió el control en una curva. Por fortuna, automovilistas pudieron esquivar los troncos y la vialidad fue liberada después de algunas horas. Fue abandonado un cadáver embolsado en la colonia Santa Lucía, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. Vecinos de la zona realizaron el macabro hallazgo las primeras horas de este sábado. La Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáver. Se registró un cristalazo a una tienda departamental ubicada en el Boulevard 5 de Mayo y calle de Compostela, Colonia Huexotitla. Todo apunta a que se trató de un acto vandálico, pues al momento no se reportan faltantes. Rocío Carvente, Noti13